Bueno, en este vídeo os voy a hablar de graffiti, de sus orígenes y de cómo se ha desarrollado hasta llegar a ser lo que hoy conocemos como graffiti. Vamos a aprender también a diferenciar los diferentes estilos que hay dentro de esta disciplina y también vamos a aprender nosotros a crear nuestras propias letras. El graffiti nació en los barrios marginales de Nueva York a principios de los años 70, a la vez que estaba surgiendo un nuevo movimiento cultural llamado Hip Hop. En un principio se empezaron a pintar las paredes con mensajes de protesta contra la guerra y diferentes conflictos que se desarrollaban en la sociedad de aquella época. Fue entonces cuando empezó a ponerse de moda pintar los nombres propios. Todo el mundo quería firmar y dejar su marca allá donde iba. Debido a la gran cantidad de gente que pintaba, surgió entonces el interés por diferenciarse del resto. ¿Y cómo iban a hacer esto? Pues creando sus propios apodos y buscando la diferenciación a través de un estilo personal en las letras. Se empezó entonces a hacer de esas firmas letras más grandes y más complejas y empezaron a aparecer grafitis por toda la ciudad, incluso en los trenes, que al recorrer toda la ciudad llevaban sus grafitis a todos los rincones. Así, los escritores de grafitis se hacían de conocer fuera de su barrio. Aunque el grafiti comenzó como algo ilegal, actualmente tenemos los recursos y el apoyo suficiente para poder trabajar de forma legal. Con esto os quiero decir que el grafiti debe ser una forma de embellecer la ciudad y no de estropearla, y que antes de pintar una pared hay que aprender a pintar muy bien en papel. Además, podemos trabajar sobre otros muchos formatos, como lienzos, ropa y todo lo que se nos ocurra. Vale, pues vamos a trabajar sobre este libro que se llama Alfabeto Grafiti de Claudia Walde. Y aquí hay un montón de diferentes estilos de grafiti que os lo voy a ir enseñando y lo vamos a ir comentando. Y luego os dejaré imágenes de diferentes letras, ¿vale? Para que podáis coger referentes y trabajar sobre ellas. Y yo voy a seleccionar una de ellas y voy a ir trabajando para que veáis las diferentes formas en las que se puede desarrollar y trabajar la letra. Vale, vamos a ver los diferentes estilos que hay. Este estilo se llama Model Pastel y lo que quiere intentar es darle el máximo realismo y la máxima tridimensionalidad a las letras. Y aquí su alfabeto. Cuando el estilo de letras es muy redondito y sencillo, se llama Bubble Style o Pompa. También se relaciona con los rápidos que se hacen en la calle, en plan, pues eso, muy sencillo y rápido para poder salir corriendo. Pero a mí me gusta bastante este estilo, incluso para poder trabajarlo y currártelo un poco más a partir de unas letras simples. Cuando las letras ya son más complejas y así, como muy salvajes, se llama, como la propia palabra indica, Wild Style. Estilo salvaje. Las letras se hacen más incomprensibles y con trazos mucho más agresivos. Pero creo que es un estilo muy, muy vacilón. También encontramos el estilo clásico, ¿vale? Se llama así porque es como, digamos, el primer estilo que surgió en Nueva York. Con letras así muy rectas y muchos colores. También es importante que sepáis que hay estilos que no se pueden encasillar, que simplemente no tienen una definición, porque hay tantos estilos como personas. Entonces, pueden ser mezclas de estilos o simplemente un estilo propio. Podemos definirlo por lo que nos enseña, pero a veces no. No, mira, este sería un ejemplo claro de una pompa, ¿no? Pero a ver cómo define esto, esto. Este estilo. Pues, estilo estuca, que es el creador, ¿no? Vale, pues os voy a enseñar cuatro formas en las que podemos empezar a hacer nuestro graffiti. La primera sería a partir de un taqueo que tú hagas, ¿no? De la firma. Por ejemplo, yo voy a hacer las dos primeras letras. Vale, ya tendríamos eso así. Entonces, lo que habría que hacer ahora es darle el trazo exterior a la firma. Ahora borraríamos lo de dentro. Ahí tendríamos la primera técnica, que junto a la segunda, que es muy parecida, que sería hacer las letras en mayúsculas. O sea, a partir de una letra básica totalmente. Por ejemplo, la A, ¿no? Hacemos la A y ahora habría que hacerle, igual que aquí, el trazo exterior. Pero a medida que hacemos el trazo exterior, podemos ir modificando todo lo que queramos. Si le quiero añadir por aquí algo así. Vale, la tercera forma es directamente hacer el trazo exterior que nosotros queramos. Por ejemplo, voy a hacer la S. Y ya le podéis añadir vosotros por teclas, que se llaman, ¿no? Esto, teclas de salientes. Entonces, se puede añadir por donde veáis vosotros. O detalles como flechas. Vale, la última sería más o menos como esta, pero con un subrayador. Podemos hacerlo. Es, hacemos la firma, ¿no? Por ejemplo. Y entonces ahí ya le vamos a dar, con un boli, le podemos dar el trazo. Que luego a eso se le pueden añadir diferentes detalles como comillas, líneas que subrayan a la firma, flechas y otros detalles que se subburran. Vale, una vez que ya hemos trazado las letras, yo me he inspirado en el abecedario de Mancet. Que os lo dejaré aquí al lado para que lo veáis. Vamos a darle al trazo una línea más gruesa para darle fuerza a la pieza. Cosas que podemos tener en cuenta respecto al trazado. No hago un trazado uniforme. Por ejemplo, en las curvas intento acentuarlas y aunque por aquí la línea va más fina, luego aquí se ensancha. ¿Vale? También lo hago en las zonas de las esquinas. Y también incluso en las zonas, por ejemplo, la de I, se mete un poco en la I, lo hago un poquito más fino, aunque casi no se aprecia, pero es más fino que la línea exterior que se vería de la pieza. Vale, el siguiente paso que habría que hacer es hacerle unas sombras. Hay principalmente dos sombras con las que más se trabaja, ¿vale? Sería la sombra así lateral, ¿vale? Que acompañaría a la letra. Y que podemos rellenarla simplemente así, con línea. No voy a hacerla, ¿vale? Pero os voy a explicar las dos que son más habituales. Esa sería una y acompañaría a todas las letras. Y luego la otra es la que se llama 3D, ¿vale? Porque es como que le da a la letra una tridimensionalidad. O la hace como si fuera un cubo. ¿Vale? Entonces, esto serían las letras y esto sería su 3D. Como veis, también se pueden pintar los lapiceros. Vale. ¿Cómo haríamos esto? Tendríamos que poner un punto de fuga y lanzar hasta ese punto las sombras. Es decir, desde esta flecha iríamos para acá. Ahí. Iríamos completándolo hasta crear la sombra que queremos. Y luego ya le podemos dar la anchura que queramos. Pero siguiendo las líneas de arriba. También habría que hacerlo con las letras que se ven por aquí. Intentar que siempre las líneas vayan a ese punto. Bueno. Ya os dejo libertad para elegir el tipo de sombra que queréis hacer con vuestras letras. Podéis ver ejemplos en internet de sobre todo cómo se rellena el 3D. Que bueno, se puede hacer con un degradado de color. Este es el que más se utiliza. Pero bueno, ya lo dejo a vuestra elección. El relleno de la pieza igualmente. O sea, es decir, el color que le vamos a dar también os doy libertad absoluta. Como digo, podéis ver referencias en internet. También se hacen muchos degradados de color de arriba a abajo. De izquierda a derecha. Pero el graffiti y el arte nos da esa posibilidad de libertad máxima para poder hacer lo que queramos. Otra cosa importante para cuando ya le haya dado el color a la pieza y ha sombreado es la powerline. La powerline es la línea que va a rodear a toda la pieza. En este caso, por ejemplo, si yo cojo un amarillo, ya que un amarillo así anaranjado, ir dándole otro contorno a la pieza con ese color. Vale, aquí os enseño un ejemplo que hizo hace poco Amado y os explico un poco cómo ha funcionado. Ha hecho el relleno con tonos cálidos. Como os digo, tenemos libertad absoluta para poder colorear nuestras letras. Él ha utilizado unas sombras de estilo 3D y no ha hecho el degrado que yo comentaba, sino ha hecho un estilo piano. Mezclando líneas negras con líneas del color que ha metido a las sombras. Que hace bastante contraste con los colores cálidos, hace colores fríos. Ha añadido también un fondo que acompaña a toda la pieza, con rotos, burbujas, más burbujas. Esta es la powerline que os comentaba. Incluso ladrillos. Se pueden añadir mil cosas. Aparte que también podéis añadir algún muñeco. Todo lo que os usó. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si habéis llegado hasta aquí es que os ha parecido algo interesante. Espero que hayáis aprendido y podáis aplicar todos estos conocimientos a vuestro grafitis. Darle al like, suscribirse al canal. No, es broma, pero estoy aquí para lo que necesitéis. Me podéis mandar vuestros bocetos y los comentamos juntos. Vinayos Vinayos Gracias por ver el video.